Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y les dijo Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la escritura en que el Espíritu Santo por boca de David hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos a José Barzabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Hoy celebramos la fiesta de San Matías Apóstol. Y al poder ver cómo la iglesia va evolucionando, cómo la iglesia se va moviendo en los primeros días de su fundación, nosotros podemos ver que la obra humana que traen los apóstoles, Cristo la confirma y la sostiene, porque, al fin de cuentas, es su iglesia. Al poder nosotros ver este pasaje del libro de los hechos de los apóstoles, tenemos que ver que la importancia del número doce para la Sagrada Escritura, como la plenitud, el número doce referente a las doce tribus de Israel, el nuevo reino, este número lo quieren los primeros apóstoles salvaguardar, porque bien podían desempeñar así la función. El Señor eligió a doce, y Pedro, en nombre de todos, como cabeza de la iglesia, va a sustituir a Judas, quien ha desertado de la misión. Y lo que nosotros podemos hoy rescatar también como enseñanza, es que nadie somos indispensables. Es que, así como se sustituye a Judas y se elige a Matías, hoy debemos ver que en nuestra vida nadie es indispensable. Todos somos necesarios, sí, pero no indispensables. Dios se vale de cada uno de nosotros, en nuestra acción, en nuestra manera de proceder, con nuestras manos, con nuestra voz, pero somos libres para poder elegir y optar por Jesús. Somos libres para poder actuar en nombre de Cristo, y hacer el bien en nombre de Cristo. Pero también debemos nosotros reconocer que habrá alguien, cuando nosotros nos tengamos que ir, que lo haga mejor, o a lo mejor no tan bien como nosotros. Pero lo que es claro es que alguien nos va a sustituir. Hoy tienes que tener en cuenta que no eres indispensable para nada. Murió Judas y lo sustituyeron por Matías. Muere un papa y lo sustituyen por otro papa. Se va algún presidente y se sustituye por otro presidente. Es decir, lo que tú haces, lo haces bien, pero en la obra de salvación, el único indispensable es Cristo. Cristo es el que se queda. Sí, probablemente alguien lo hará mejor que tú, o a lo mejor no lo hará tan bien como tú lo hacías, pero al fin de cuentas, la obra sigue. Esto es como primer enseñanza. Y segunda enseñanza. Aún cuando seamos nosotros el objeto de la sustitución de una persona, no tenemos que encarnar lo que la otra persona realizaba. Me explico. Matías va a sustituir a Judas, y no por eso tendrá que ser el que se encargue de la bolsa, ni mucho menos tendrá que tener esta acción de traicionar a Jesús. Es un punto muy pintoresco el ejemplo, pero a veces cuando nosotros entramos a una empresa, cuando nos toca tomar el cargo que tenía otro, o cuando llegamos a una nueva parroquia, y a lo mejor queremos preguntar, queremos ver qué es lo que el otro sacerdote hacía, qué es lo que decía, qué es lo que pegaba, qué es lo que tal o cual gerente se movía y realizaba para que la producción fuera positiva. Qué bueno que podamos tener unos oídos atentos para escuchar, pero nunca seremos los otros. Nosotros seremos cada uno con sus capacidades, cualidades y virtudes, también con sus defectos, los que tienen que sustituir el trabajo, la función, pero imprimamos cada uno el trabajo que le toca hacer. Yo me acuerdo cuando murió Juan Pablo II, los medios de comunicación decían, ¿Quién va a llenar los zapatos de Juan Pablo II? Y por ahí alguien dijo, nadie, porque los zapatos de Juan Pablo II se los llevó a la tumba. El que venga traerá sus propios zapatos y dirigirá a la iglesia. Cuando tú sustituyas a alguien, sé libre. Sí, sé consecuente, trata de llevar a bien lo que ya se traía haciendo, pero sé libre, sé tú mismo. No seas una copia del que ha partido, porque nunca llenarás sus huecos buenos o malos. Que hoy la fiesta de San Matías nos enseñe a que no somos indispensables, si necesarios, y a poder ser libres en la función que el Señor nos pida, aún como sustitución de alguien más. Que el Señor en este día les dé todo lo que necesitan. Les pido que oren por mí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video